El Gobierno de Nicaragua anunció este miércoles a las empresas de aerolíneas la reapertura de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Managua para los vuelos comerciales, cuya suspensión nunca hizo oficial. En una misiva, el Gobierno de Ortega establece como requisito el cumplimiento estricto de medidas preventivas ante el COVID-19, dictadas por la Organización de Aviación Civil Internacional para mitigar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus. Hace una semana, algunas aerolíneas internacionales postergaron por tercera ocasión los planes de reanudar sus vuelos a Nicaragua. Aeroméxico, United, Avianca, American y Copa suspendieron sus vuelos hasta el 2 de septiembre. Delta anunció una suspensión indefinida y solamente Spirit planea reanudar sus vuelos el próximo 17 de agosto. Los centenares de nicaragüenses rechazados y reprimidos por el Gobierno de Nicaragua en la frontera de Peñas Blancas podrán ser readmitidos por Costa Rica, pero deberán solicitar la anulación de su egreso y cada caso será valorado según la situación migratoria del ciudadano. Así lo confirmó la Dirección de Migración y Extranjería Costarricense. Las autoridades ticas hicieron oficial la medida migratoria a través de un documento sobre alineamiento general para el egreso de los viajeros hacia Nicaragua, ante la negativa del régimen de Daniel Ortega de permitirles el derecho de su repatriación a más de 500 conciudadanos. Este miércoles, los nicaragüenses varados en Peñas Blancas cumplieron 11 días asinados durmiendo a la intemperie y sin derecho al retorno a sus hogares, asistidos por la solidaridad de organizaciones de derechos humanos. Más de 1.500 nicaragüenses permanecen varados en condiciones precarias en países vecinos y en Islas del Caribe, denunció este miércoles la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, quien asegura está realizando gestiones para garantizar sus retornos. El gobierno de Ortega exige a los nicaragüenses que intentan regresar al país la prueba negativa del COVID-19 como boleto de ingreso. Sin embargo, el Estado no ha facilitado ningún tipo de medida o gestión para ayudar a los nicaragüenses que han perdido sus empleos en el exterior y que no tienen condiciones para pagar el test. El régimen no solo viola la Constitución, sino también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Guía sobre el COVID-19 y los derechos de las personas migrantes emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, cuestionó en conferencia de prensa la Unidad Nacional Azul y Blanco. Luego de tres años consecutivos de recesión económica a causa de la crisis política en Nicaragua, las proyecciones de economistas para este 2020 no son alentadoras, pues apuntan a que el decrecimiento económico continuará agravado por la crisis sanitaria del COVID-19. El aumento del desempleo, la caída de las remesas y del turismo, así como de otros sectores económicos, ha puesto a Nicaragua en la lista de números negativos de organismos internacionales que vislumbran para el país la mayor caída económica en los últimos años. Cepal proyecta un decrecimiento del menos 8.3%, el Economist Intelligence Unit un menos 8.2%, el Fondo Monetario Internacional un menos 6% y el Banco Mundial un menos 4.3%. El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua expresó su rechazo ante la escalada de la represión y ataques en contra de periodistas independientes del país ejecutados por policías y simpatizantes afines al gobierno en las últimas semanas. En un comunicado, los periodistas y directores de medios condenaron el asedio permanente y el secuestro ilegal de dos vehículos de Radio Darío en León por parte de la policía al mando del comisionado Fidel Domínguez. Además, rechazaron las amenazas de muertes a periodistas por parte de agentes anónimos del oficialismo. Este miércoles, el subsecretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados Unidos, Michael Kozak, también condenó en su cuenta de Twitter las agresiones oficiales en contra de los medios y periodistas independientes. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con Monseñor Carlos Herrera, obispo de la diócesis de Ginotega y presidente de Cáritas, Nicaragua, la pastoral social de la Iglesia. El prelado habla del aumento del contagio por COVID-19 en la zona rural del país, del bloqueo oficial contra Cáritas y reafirma la posición de la Iglesia ante la pandemia del nuevo coronavirus.